Por cuarta ocasión, habitantes del municipio de Benito Juárez bloquean la carretera federal Acapulco-Sicuatanejo a la altura del puente de San Jerónimo que da acceso a esa ciudad. Los manifestantes acusan apatía de las autoridades encargadas de censar a los afectados por el huracán Llón y cuestionan el trabajo de los servidores de la nación por haber sido selectivo y no equitativo. Aseguran que la cabecera municipal fue marginada de las revisiones en comparación con otras comunidades como los César Renales, Alciera de Cabañas y Las Tunas, y pese a ello, muchos de sus habitantes quedaron fuera del registro. Los afectados piden la renuncia del delegado estatal del Bienestar, Iván Hernández Díaz y la delegada regional, Pilar Pérez Gutiérrez, por ignorar sus manifestaciones y demandas. Se hizo presente Iván Hernández, se hizo presente Pilar, se hicieron algunos acuerdos de palabra y hasta ahorita no han cumplido. Hace rato se habló con Pilar y dijo que de este movimiento no se hacía responsable. Entonces, ¿quién se hace responsable del sentir de la gente? ¿Para qué quiere Claudia ese tipo de personas que le apoye? No le sirve para nada. En vez de apoyarla, le genera más problemas. Queremos que nos manden gente que nos pueda resolver el problema del huracán. ¿La concentración es solamente exclusivamente de Benito Juárez o también de otros? Son varias colonias, son por colonias. Afortunadamente, Los Arenales creo que ya se le está pagando, a Las Tunas se le pagó una parte. Falta, al 100% falta Benito Juárez. En tanto, la entrega de apoyos a damnificados en el gimnasio municipal de Atoyac, sede regional, es desorganizada, sin saber dónde tramitar o solicitar el cobro, lo que ha generado protestas de vecinos del Paraíso y Tutuyachi. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.